¡Suscríbete al canal! ...o Fantasy Football, en este caso de la casa de Angry Troll, que son los Raiders, que son estos de aquí, que son el equivalente a enanos normales, pero llevan también unas opciones para hacer enanos del caos, como podemos ver aquí. Vamos a ver qué es lo que conlleva a lo que es el equipo, espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la caja de los Raiders, que hay que decir que son los enanos básicos para el equipo de Blood Bowl o Fantasy Football. Hay que recordar que vienen las opciones de las cabezas de los enanos del caos, porque es bastante normal los enanos y con sus barbas, y puede ser equivalente para completar la banda de los Harsim Bastard, que es la banda de los enanos del caos. Así que vamos a verla por dentro. ¡Uh! Buena resina. Aquí tenemos lo que es la típica publicidad. Y aquí empezamos a tener mucho, mucho resina, ¿vale? Vamos, aquí tenemos lo que son las peanas, que son todas iguales, quitando las tres pequeñas para lo que es el balón y los estos, los marcadores, ¿vale? Vamos para acá y vamos a empezar, pues empezaremos, yo creo que con el primero que es el que se supone que sería para este equipo la apisonadora, puesto que va con un barril enorme de cerveza. Que me parece un acierto a la hora de representar la apisonadora, porque un enano con un barril es una apisonadora. Me está en su bolsita. Y ya no me la apisona. Luego tenemos por aquí ya los típicos numeritos, que yo ya he dicho que no los uso para esto, sinceramente. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a ver enanos. Empezamos por este primero. Que como vemos, viene con la cabeza de enano del caos. Y los brazos, ¿vale? Sé que luego hay cabezas sueltas de estos personajes para cambiarlos, ¿vale? Aquí tenemos a uno. El detalle de esculpido es muy bueno. Hay que ver, sobre todo aquí. Así consigo quitar todo esto de en medio. Lo primero, a ver. Ahí está. Tanto de la parte de adelante, o sea de atrás, como de la barba es muy bueno. Aquí tenemos a otro. O poder, y las rebabas son ínfimas. Básicamente son las canaletas de vertido de resina. Llevo una calidad muy, muy buena. Las cabezas sueltas las veremos en los últimos, ¿vale? Porque así tendremos la opción de ver todas las miniaturas lo primero. Aquí tenemos a otro. La calidad del esculpido de las calaveras. A ver si es que consigo. Calaveras. Y las armaduras son muy buenas. Parece que están tan fresquitos que huele todavía a la resina. Más resina, resina. Aquí tenemos a otro de los enanos. Con su barba larga así de más. Hay que tener cuidado con los bracitos que a veces vienen sueltos. Intentado quitar primero los que vienen mini piezas. Perdón. Que será mucho más rápido. Aquí tenemos otro que será línea o cosa así. Con el casco, si veis que es una calavera directamente. Me encanta. Otro que viene mi pieza. La facción de la cara, si consigo enfocarla, se ve muy bien, muy detallada. Y la resina no es quebraviza. O sea, que eso se le agradece. Entre si un equipo de bloc puede ser de resina o de metal, eso ya depende del jugador y demás. A mí, sinceramente, me da un poquito lo mismo. Hay gente que sí le importa un poquillo más, pero a mí, sinceramente, llega un momento que te da igual. Vamos a por otro. Este es un enano con melena. Aparte de la barba, en realidad, que está de una melena enorme. Que yo creo que los voy a pintar muy similares, si no por decirte igual a los enanos del caos que tengo también por aquí. Para que me valga para las dos opciones. Vamos a por otro melenudo. Aquí lo podemos ver. Es que si le pones unas hachas, incluso te valdría para el ejército de Warhammer. Por las posas que tiene. Bastante buenas. Aquí tenemos a otro que sí que me ha hecho mucha gracia. Porque está con su cerveza al viento. Tirando cerveza. Con una pose ganadora. Vamos a empezar ya con lo que ya son varios componentes de la miniatura. Este vamos a ver si lo puedo ver así. No, no se ve bien. No sacamos. Este es otro de los matadores que tiene el equipo. Con su cresta. Hay que decir que los equipos vienen completo el roster básico. Entonces es muy fácil hacer tele y poder jugar ya con ellos. Aquí tenemos otro de los que tienen las cabezas separadas. Que después podremos poner las cabezas que enseñaremos en última instancia. Porque aunque sean enanos, son enanos que tienen cuernos. Hay que admitirlos. Entonces es un híbrido entre enano y enano del caos. Está bien pensado para poder completar con una caja o con la otra los equipos. Es muy acertado. Por ejemplo, este tiene unos cuernacos. La cabeza. Enormes. Esta gripe me está matando. Bueno, pero bueno. Hay que seguir. Nos faltan dos. Aquí este lo tenemos que hacer por partes porque se ha soltado la cabeza. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos al último antes de enseñar las cabezas que vienen para cambiar. Que como podemos ver, no hay ninguno, ninguno igual. Son todos diferentes los enanos. Un roster completo con enanos diferentes. Y aún así, si hay alguna cabeza que no te gusta de las que vienen en el equipo, de los que vienen sueltos, nos facilita cuatro cabezas diferentes, que son estas de aquí. Aquí tenemos tres. Que vienen con sus cascos de enano de caos, como podemos ver. Y aquí tenemos la cuarta, que lo voy a meter en la misma bolsa y me ahorraré una bolsa. Que esta viene con el gorro cervecero. Esta va ahí fijo, fijo. Y este es el equipo de los Raiders de Angry Troll. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!